Gran, gran, gran coleadero y espectacular show de caballos Para cantarles la historia Sábado 25 de julio En el lienzo El Escondido De Woodward, Oklahoma Desde tempranito En escenario se presenta El señor de los corridos Oscar Solís Oscar Solís Con la senda norteña La senda norteña Sábado 25 de julio En el lienzo El Escondido En Woodward, Oklahoma Amigos, les saluda Oscar Solís Para invitarlos el sábado 25 de julio En el lienzo El Escondido En Woodward, Oklahoma Gran coleadero y espectacular show de caballos Voy a cantar mis corridos Acompañado por la senda norteña Este sábado 25 de julio Oscar Solís con la senda norteña Allá los espero ¡Vamos! 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 ¡Vamos!